Hasta el domingo, más de 40 escritores y artistas participan de la séptima edición del Filba Nacional, el Festival de Literatura que, en esta ocasión, se desarrolla en la localidad de La Cumbre, Córdoba, y que tendrá como escenario central la residencia donde vivió el escritor Manuel Mujica Lainez. Con entrada gratuita, se desarrollarán clínicas de escritura, paneles, recitales de poesía y visitas al atelier de artistas plásticos con el objetivo de llevar la mejor producción literaria de la Argentina a distintas ciudades del país, según invitan sus organizadores. La inauguración de esta nueva edición estuvo a cargo del escritor Juan Ford, quien también ofrecerá el viernes una charla abierta que se titula Los Riesgos del Escritor. El domingo será entrevistado por un grupo de lectores. Además de Ford, participan en el encuentro las escritoras Perla Suez, María Teresa Andrueto, Gabriela Alac y Eugenia Almeida, Córdoba, los escritores Mariano Quirós, Chaco, y Juan Sasturain, Buenos Aires, el editor Damian Ríos, Entre Ríos, y las especialistas en literatura infantil y juvenil, Cecilia Betolli, Juliana de Diego y Natalia González, Córdoba, entre otros. El capítulo cordobés de este festival nacional, que ya se concretó en Azul, Bahía Blanca, Bariloche, Mar del Plata, Santa Fe y San Rafael, se realiza en casi una docena de sedes de la cumbre, aunque el epicentro de la programación ocurre en el paraíso, la casona que Manucho Mujica Lainez, 1910-1984, compró en 1969 y donde se recluyó durante 15 años hasta su muerte. El paisaje cordobés conocido por sus vistas panorámicas y por ser una de las localidades argentinas con más densidad poblacional de artistas alojará una programación organizada en torno a distintos ejes temáticos vinculados a la producción del autor de Bomarzo, como las supersticiones, los monstruos y la importancia de los objetos como disparador narrativo. La organización procuró también que los participantes compartan su relación con la localidad cordobesa. El debut literario de Juan Form fue la novela autobiográfica Corazones, una suerte de autobiografía que recrea el período que vivió junto a su abuelo paterno en la cumbre. La programación completa está en la página web www.filba.org.ar y algunas actividades requieren inscripción previa. Agenda